Comenzamos con la información, gracias por acompañarnos a las 8.45 sábados. Y es que el Ministro de Cultura y Deportes anunció que se lanzarán dos licitaciones. La próxima semana, una para el remozamiento del Teatro Nacional Miguel Ángel Asturias y la segunda para la construcción de la Escuela Nacional de Marimba. Finalizar la construcción de la Escuela Nacional de Marimba y realizar el remozamiento del Teatro Nacional son dos proyectos que el Ministerio de Cultura y Deportes pretende sacar a licitación en los próximos días, según el titular de la cartera. Pero en dos semanas, si no es que lo hacemos la próxima semana, sacamos en Guatecompras ya las primeras licitaciones para el remozamiento del Teatro Nacional. Y esperamos en dos semanas también ya en poner en Guatecompras la licitación para continuar y finalizar la Escuela Nacional de la Marimba. La Escuela Nacional de la Marimba, no sé si ustedes, espero que tengan la oportunidad de visitar el Centro Cultural Miguel Ángel Asturias. Ya hay una parte realizada en obra gris, pero fue un concepto inicial del Maestro Resinos para el Centro Cultural Miguel Ángel Asturias. Aunado a esto, este fin de semana inició el proceso de remozamiento del Teatro al Aire Libre Oto René Castillo dentro del Centro Cultural Miguel Ángel Asturias, en el cual se trabajan en daños que dejó el evento de Motocross en el año 2014 que provocó destrozos al recinto. Estos trabajos de rehabilitación durarán tres meses, esperamos terminar en tres meses y el costo aproximado es alrededor de unos seis mil quetzales. Lo estamos haciendo con fondos privativos del Teatro Nacional, de lo que hemos ido adquiriendo a través de los fondos privativos del mismo. Es un proyecto pequeño de cien mil quetzales, básicamente, como les mencionaba, está orientado a drenajes, electricidad y a mejorar los asientos. Aún no se tiene una fecha exacta de lanzamiento de las licitaciones en el portal de Guatecompras. Sin embargo, se espera que antes que concluya el año, las dos obras se encuentren completadas.